¿Cuál es la crisis climática, la crisis alimentaria, especialmente después de la pandemia nutricional? Tenemos altos índices de obesidad, malnutrición, etc. Estos son retos que están allí latentes afectando a la población en general, pero en particular la población rural. De nuestra región y del mundo en general. Es vital empezar con la transformación de los sistemas agroalimentarios en América Latina y el Caribe por su doble rol que tiene la región a nivel global. Uno, canasta de alimentos. Producimos una diversidad de alimentos que se consumen alrededor del mundo. Y dos, proveedor de bienes públicos ambientales. Por esta gran biodiversidad, capacidad de captura de carbono que tenemos en nuestra región. Sin embargo, no hemos utilizado y aprovechado lo suficiente la capacidad de innovación, ciencia y tecnología que tenemos en la región. Hay que fortalecer estos sistemas de innovación. Y cómo los fortalecemos, uno, mayor inversión desde el sector público, pero también privado, cooperación internacional. Todos tenemos cómo poner y mejorar la inversión que se hace en este sector. Pero también alineación de agendas estratégicas de colaboración en investigación, en innovación, en ciencia, en tecnología. Entonces, tratar estos temas para poder alcanzar esa transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más residentes, competitivos, sostenibles y puedan realmente ayudarnos a abordar estos retos, pues es crucial en la región y por eso estamos acá. Hay diferentes, hay una multiplicidad de actores involucrados en los ecosistemas de innovación, ciencia y tecnología. Empezamos desde lo básico y es el mismo agricultor. Innova desde sus actividades y desde lidiar diariamente con los sistemas productivos. Están las universidades locales o universidades nacionales, que son cúmulo también de conocimiento, de generación de conocimiento. Están los institutos de investigación de agropecuarios en cada uno de los países, quienes especializan también en diversas temáticas y tienen también en su rol la generación de conocimiento e investigación sobre temas específicos del sector. Están los centros de investigación regionales, en donde también se hace una colaboración con los diferentes países para generar conocimiento y procesos de investigación e innovación. Y también los centros de investigación internacional. Estoy hablando del CEGIAR y de todos sus centros que hacen parte, en donde buscamos traer y poner a disposición las innovaciones que se generan a escala global en las regiones y con los actores regionales para adaptarlas, contextualizarlas, usarlas y escalarlas de manera que sean usadas por todos los agricultores. Bueno, América Latina y el Caribe es el primer exportador neto de alimentos a nivel mundial. En términos de diversidad de alimentos, hay más o menos el 30% de los alimentos nacen aquí en América Latina. Entonces, allí nos posicionan como un actor muy relevante en cuanto a la generación de alimentos. Y además, tenemos condiciones únicas en términos agroecológicos y ambientales, que también nos posiciona no solamente en términos de diversidad, sino calidad nutricional de los alimentos. Y toda esa combinación de factores es lo que hace que nosotros realmente tenemos un rol bastante importante en la región y a nivel global en la provisión de alimentos. Gracias. 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 Gracias.